En la estancia San Ramón, que es la estancia que colinda con el campo, que está en conflicto, me pide papeles ahora para ingresar con una llave, pero yo esa llave no la tengo y los papeles remiten que yo tengo que tener un expediente de mi familia, hay mucho protocolo, muchos temas de papel administrativo que acá no se hicieron nunca, después de dos años me vengo a enterar que nunca movieron nada. Y nosotros lo que le dijimos al señor Celio con la familia allá en Paraje de la Fragua es que teníamos el cementerio, que todas las familias, todos los que somos ahí somos parientes y que él nunca podía haber comprado ese lugar y él argumenta que sí y bueno la situación cada vez se torna más tensa, mi familia no puede vender chivos pero Celio puede hacer prácticamente turismo ambientalista y todas esas cosas y alguien le dio autorización para eso, porque nos vinimos a enterar que acá tiene autorizaciones. Tiene una mensura por lo que sea. Sí, sí, lo que pasa es que no se puede corroborar nada porque acá no encuentran los expedientes, dicen, pero están pedidos hace dos años y me di cuenta que los papeles que hice hace dos años recién llegaron hace un mes. Se generó acá una situación de insultos, de empujones, porque no me querían atender y yo sinceramente no tengo plata para quedarme tanto tiempo acá y necesito llevar una respuesta allá a mi familia y sobre todo decirle a este Eduardo Celio que se vaya, porque no puedo desarrollar mi vida normal. Es decir, lo que nosotros necesitamos en realidad es que vaya gente de esta institución a blanquear la situación allá, que venga esta gente que se comprometió de aquí a 20 días más o menos a estar allá, a hacer una inspección. El señor Diego Lauri se comprometió. Entonces, bueno, lo que nos llevamos ahora es un compromiso, un compromiso de la dirección de tierra que van a estar acá a un par de semanas en el lugar. Pero no tenemos, digamos, un acompañamiento legal, no lo tengo yo hoy por hoy. Gracias. 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 Gracias.